Gracias. Gracias. Gracias, artistas. Antes que nada, quisiera pedir un fuerte aplauso para Luna, Nayib, que nos traje unas empanadas espectaculares. Que estuvimos poniendo empanadas. Albertina, que nos traje una torta. Hoy, la verdad es que la tarde fue espectacular. Y tuvimos la presencia de Tony Musaye, pero ya se fue, comió empanada la torta y se fue. Pero sí, tenemos acá en nuestros estudios, en Ideas del Sur, a una de las grandes bailarinas de la Argentina, y esto es verdad. Una de las estrellas, nuevas estrellas, de la danza árabe en la Argentina. Me refiero a Marisa Brito, para que pido un fuerte aplauso. Después, si quiere, nos va a acompañar algún folclore, vas a cantar algo. Otra de las estrellas que nos acompaña esta noche, escondido, pero por ahí no más. Uno de los grandes profesores de la danza árabe, el maestro Sebastián Trivinio. Y por último, también, otra de las estrellas nuevas que nos están visitando. Un Facebooker, el señor Adrián Pertoxi. Fuerte el aplauso. Y baila para todos ustedes. Una de mis grandes amigas. ¡Nasti! Fuerte el aplauso para ella. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fabriculado a trabajar este agio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!